mujeres. Resolución ministerial número 05 vulnerables, denominado Consejo Nacional de Mujeres. Se resuelve, artículo 1, créase el grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal dependiente del... Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señoras representantes del Consejo Nacional de Mujeres, señoras alcaldesas, señoras regidoras, señoras embajadoras y embajadores acreditados en el Perú, apreciadas lideresas y representantes de las organizaciones de mujeres trabajadoras del Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Como primera mujer en ejercer la presidencia del Perú en más de 200 años de historia republicana, me enorgullece instalar el primer Consejo Nacional de Mujeres. A través de este Consejo Nacional de Mujeres, queremos que las mujeres, valga la redundancia, participen en las reuniones para poder lograr aquellas políticas que favorezcan a las mujeres, como acaba de decir la compañera representante aquí en la mesa de honor. Debemos de trabajar unidas porque creo que eso ha sido el reto histórico de las mujeres, de unirnos y abrirnos camino frente a la discriminación que a lo largo de nuestra historia hemos sufrido y hemos convivido y aún lo sentimos a flor de piel. Qué gran privilegio es estar aquí con ustedes, mujeres valientes y luchadoras. Hoy instalamos el Consejo Nacional de Mujeres en la víspera de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Este Consejo promocionará y fortalecerá la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Esta fecha nos recuerda nuestros logros y avances en los ámbitos social, económico, cultural y político a nivel nacional e internacional. A lo largo de la historia, las mujeres que nos antecedieron han conquistado los derechos que hoy quizá estemos disfrutando. Qué duda cabe, hemos avanzado, pero ciertamente enfrentamos retos y las desigualdades en las que tenemos que seguir trabajando. Apuntamos a que nuestras compatriotas gocen de iguales oportunidades, tanto en Lima como en las zonas rurales, comunidades altoandinas, amazónicas, donde aún persisten los casos de discriminación y violencia por el solo hecho de ser mujer. Este Consejo Nacional de Mujeres juega un papel importante en ese objetivo, por ser una plataforma de integración, de diálogo y coordinación con mujeres organizadas de diversos sectores que nos ayudarán a fortalecer las políticas públicas para la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Este consejo se ha formado para ustedes, para nosotros, para las mujeres, mujeres unidas por la búsqueda de igualdad, donde cada voz cuenta, cada opinión es valorada y cada acción tiene como objetivo generar un cambio significativo en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Como mujer, estoy firmemente comprometida con la promoción de la autonomía económica de las peruanas, porque permite su desarrollo integral, su independencia y una vida libre de violencia. Mujeres, estamos avanzando. En el 2023 se impulsó la formación de redes regionales para la promoción y protección de sus derechos económicos y a través de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora se han beneficiado a más de mil mujeres. Además, se logró que nueve mil cuatrocientos veintitrés mujeres accedieran a títulos de propiedad. Más de once mil mujeres recibieron capacitación y asintesia técnica en gestión empresarial, productividad con innovación tecnológica y para la internacionalización de sus empresas. Y a propósito de la internacionalización de vuestras empresas, me alegra comentarles con gran orgullo que nuestras exportaciones de bienes lograron un récord histórico al superar los sesenta y cuatro mil millones de dólares. Y una buena noticia más, el año dos mil veintitrés, nuestro querido Perú se ha consolidado entre los diez principales exportadores de fruta. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada una de ustedes y a sus instituciones por su dedicación en esta justa lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Mediante su colaboración y la solidaridad, podremos lograr un verdadero cambio en la vida de todas las mujeres, de todas las niñas y de todas las adolescentes en nuestro país. Su presencia aquí, queridas mujeres, hoy demuestra un sólido compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Junto a ustedes, fortaleceremos las políticas públicas dirigidas a prevenir y atender y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como generar las condiciones indispensables para asegurar la autonomía económica y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Con compromiso y entusiasmo, pero también con esperanza y fe en el trabajo que realizaremos juntas, declaro oficialmente inaugurado el Consejo Nacional de Mujeres. Pero antes quiero que me acompañen con un viva. ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Y feliz Día Internacional de la Mujer el día de mañana! ¡Muchas gracias! Agradecemos a la señora presidenta por sus palabras. A continuación se realizará una foto. A la señora presidenta de la República, la señora ministra y la señora ministra. Gracias. Agradecemos la presencia de la señora Presidenta de la República por su participación en la ceremonia de instalación. Gracias.